Qué poquito le duró la alegría del gol, se durmieron los laureles. Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally, ahora dónde estaba el arquero. Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando con a ellos. Y la pizarra por ahora 1-1. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Dan ha tapado ese disparo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y el guardameta que regala el bal... Y así le pega la pelota. ¡Le va a pegar! Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero. Ahí toca bien el balón. Va a jugar el fútbol con las manos. ¡Lateral! Están sosteniendo muy bien la pelota. El gol que les da la ventaja en el partido. ¡Cremas, masita, periquito! ¡Mirá el gol que te acaba de hacer el arquero! Fíjate que los arqueros están para atajar. Pero de vez en cuando el técnico le dice... Va, vete al ataque, que ya se termina el partido. Y son los que te dan el triunfo. Insólito lo que ha hecho el portero, regalando la pelota. ¡Buen balón! ¡Le ha pegado un sopotoso! ¡Ha fallado en el disparo y el empate que no llega! ¡Qué oportunidad más clara! ¿Qué está haciendo? ¡Regaló el balón! ¡Gol! ¡Empataron todo! Es increíble la potencia que tiene para pegarle así a la pelota. ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien. Por eso fue golazo. ¡Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos, además! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. ¡Dos a dos! ¡Livermore! Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Se quiso meter en el juego de Tokeler. ¡Y el guardameta que regala el balón! ¡Esto puede ser caro! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Mamita! ¡El regalo que acaba de hacer el arquero! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Molina! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! ¡Lo querían más fácil! ¡Ahí está! ¡Sin arquero! ¡Era imposible fallarlo! ¡No tenía el arquero! ¡Y el arco completamente desguardecido! ¡Tres a dos en la pizarra de valla! ¡Festival de gol! Molina le agarró la loca al arquero. ¿Qué le pasó? Salió de la... ¡Insólito lo que ha hecho el portero regalando la pelota! ¡Ahora busca apoyarse en un compañero! ¡Y el guardameta que regala el balón! ¡Esto puede ser caro! ¡Va el disparo! ¡Ahora va el disparo! ¡Mamita la que ha dejado escapar! ¡Increíble! ¡No tendrá otra segunda oportunidad! ¡Mamita el regalo que acaba de hacer el arquero! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡Es un bombazo! ¡Es para caer hasta en la obviedad, Mario! Este gol viene de donde tenía que llegar, del más fuerte. Sí, estaba claro. Tanto, tanto al canto de la fuente que al final se rompe. Y era lógico. El árbitro que concede cuatro... ¡Eso falta! ¡No hay duda! Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota. Tienen que pasar por el arquero. ¡Vaya riesgo que está sumiendo el arquero con esta pelota fuera de su área! Entiendo que hay unos que no les gusta que jueguen con el arquero, pero mantienen la posición de la pelota. ¡Atención! ¡Este! ¡Comienza el segundo tiempo! ¡El arquero que sale del área! ¡Pero qué está haciendo! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Dan. Aquí salió el arquero. A jugar el fútbol con las manos. Livermore. Molina. Se acerca a zona de ataque. Devolviendo la pelota. Insólito lo que ha hecho el portero, regalando la pelota. El arquero que salió de vacaciones. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Falta clara. Tiro libre. Dan. Ah, no, este falte. Ya estaba amonestado. Ha tapado ese disparo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Se quiso meter en el juego de toque el arquero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí está. Ahí está. Molina. Qué golazo. Gol. Para que le agrada. Coré es un hombre. Es un goleador de raza. Hat-trick para él. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido como para no ser la figura. Figura indiscutible. El hombre del partido. Siete goles. Ya van a parar en algún momento. Cinco a dos la pizarra. Molina. Insólito lo que ha hecho el portero regalando la pelota. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Levermore. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Dan. Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero. Molina. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario. Pero sale Iroso. Insólito lo que ha hecho el portero regalando la pelota. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Dan. Le agarró la loca al arquero. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Mal van las cosas en un equipo de fútbol. Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Espectacular disparo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Molina. Buen disparo. Gol. 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 Es un deporte de equipo, Mario. Pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando. Pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Gol. 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 Se pone seis goles a dos. Se le está haciendo mucho mapa. Mámita, el regalo que acaba de hacer el arquero. Entra el jugador y quizá tenga una. Ah, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Qué bonito disparo tapado. Esta puede ser la falta que termine echándolo del partido Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido El arquero que sale del área, pero que está haciendo Insólito lo que ha hecho el portero, regalando la pelota Fue el disparo al arco ¡Gol! Para acercarse un poco Ha sumado 2 y seguramente no queda satisfecho con eso Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran Pero las defensas son en un espanto 6 a 3 Bueno Mario, ahí está, un gol para descontar Pero que no significa mucho No, no significa mucho, es un golpe de atención Simplemente Lleva la pelota a zona de peligro Se quiso... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Formidable! ¡Está por la línea! Molina Molina El arquero que salió de vacaciones fuera del área ¡El disparo! ¡Y esa pelota pega en el pan y se mete! ¡Maldito! ¡Ó Ife! Gracias.